Viene, un, dos, tres Yo soy, yo sé Yo no hago compañero pa' decirle que no he podido olvidar Que por más que lo intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin verla así sea desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falla a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir y que la busques no es un absurdo Olvídala No es fácil para mí, por eso quiero hablárale Si es preciso rogárale que regrese a mi vida Inténtalo Y es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños me cause mil heridas Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti y ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti y busca otra ilusión Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti y ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti y busca otra ilusión Me ilusioné Sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos Son extraños y mágicos No me creerás Y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo, bella flor En una estrella estás tú Y te confieso que me causa heridas Pretenderte y que no estés a mi lado Más porque de ti estoy enamorado Me siento destrozado Creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y haz que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere Se muere Se muere Se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo Bastará Bastará Y amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Y amigos no por favor Me gustaría tenerte besándome Y adorándote Y adorándote No me digas nada No quiero escucharte Busca un confidente Y cuéntale todo Dile que me hiciste Lo que a nadie se le hace Dile que estoy triste Y no voy a resignarme Aceptarlo solo porque estás arrepentida Dile que me quieres Porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar un desengaño Por un hombre que ni siquiera muy bien conoces Yo sé que a ti te duele Que estás arrepentida Tú no querías hacerlo Pero fuiste muy débil Y a mí también me duele Porque tú eres mi vida Pero no es nada fácil Porque ya no se puede Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas Perdóname Y así tan fácil no es Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas Perdóname Y así tan fácil no es Gracias por ver el video.